Muy buenas diablillos, bienvenidos al segundo vídeo de Pokémemeo del canal y hoy os traigo el farmeo de Magikar de la zona safari de Kanto que os estuve comentando en el pasado vídeo comparándolo con el safari de Hoenn. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración, entraríamos aquí en el safari de Kanto, recordamos que necesitamos un Clefavor o algún poke que sea hembra y que tenga la habilidad Gran Encanto, imprescindible para atraer principalmente a bichos que tengan el sexo macho preferiblemente. Por tanto, no nos olvidemos que usamos la caña vieja, en este caso usamos la caña vieja para que salgan Magikar de un nivel bajito, que es lo que nos interesa, y preferiblemente machos, pero igualmente las hembras también las vamos a capturar, ¿vale? Tenéis la tabla de precios, ahí en el estupendo Overlay, obra del amigo Walrapo que nos ha hecho con muchísimo cariño, cosa que agradecemos enormemente. Así que ya veis, aquí simplemente en el safari sería, sale un Magikar, tiramos una roca y una safari Vol, y es 100% captura si el Magikar se queda al 100% captura. Solamente se me ha escapado uno, creo. Bien, este ha salido con Natu Firme, ¿vale? Los que salen con Natu Firme o Alegre los tratamos de manera especial. Yo me los quedo todos para después combinarlos y hacer cruces, ¿vale? Entonces, aunque no tuviese ningún 31, no lo vamos a quedar. Vale, no tiene ningún 31, pero igualmente, ya os digo, me lo quedo por la Natu, ¿vale? Natu Firme, yo me lo quedo por acá, y luego ya veremos lo que hacemos con él. Podemos hacer algún cruce o alguna cosilla especial con él. Nosotros lo seguimos cazando. Tampoco me gustaría extender el vídeo demasiado, ¿vale? Entonces vamos a capturar todos los que nos dé tiempo, y cuando llevemos una longitud de vídeo más o menos aceptable, nos iremos a ver lo que hemos conseguido. ¿Sí? También pondremos el beneficio en pantalla para que lo veáis todos. Bien. Magnífico. Este nos ha salido macho también. Naturaleza tímida, nada. Este lo soltamos. No tiene absolutamente nada que hacer. Bueno, justo ahora está pasando una ambulancia por aquí, y fijaos que en los pueblos no suelen pasar ambulancias, pero... Ahí viene. Vaya, por Dios. No ha pasado con él los últimos cuatro meses, y justo hoy tiene que pasar una, y de hecho, pararse por aquí cerca, por lo visto, ¿no? Bueno, nosotros seguimos. Ahora tenemos una hembra. Ya os digo, las hembras también nos las quedamos, porque fijaos que los precios de las hembras, que están actualizados a día de hoy, tampoco están mal. O sea, quiere decir, si sale de ataque especial o de defensa especial, tampoco es que sean muy buenos. Ah, perdón. Creo que no se ven los de velocidad. Voy a intentar hacer algo aquí. A ver. Voy a intentar colocarlo. Estupendo. Ahora sí se ven los de velocidad. Magnífico. Vale. Son siete mil, ¿eh? Siete mil. Cuidado la velocidad de las hembras. Nada. Esta nada. La naturaleza no la he visto. Tímida. Vale. No, no. No sirve para nada. Lo soltamos y listo. Continuamos. Esto es muy rápido. Es que es un proceso increíblemente rápido. Nosotros podemos capturar los 30 mágicas en un tiempo increíble. O sea, y nosotros llevamos ahora mismo tres minutos de vídeo, incluso teniendo en cuenta el paso de la ambulancia y todo. Y ya llevamos, creo que son tres, ¿no? Tres o cuatro. Magnífico. Yo no sé cuánto se tarda exactamente en gastar la centrada Safari Ball, pero no debe de ser mucho. Llevamos tres en tres minutos. O sea, que en menos de media hora deberéis tenerlo. Incluso 20 minutos, como mucho. Vale. Vamos a ver exactamente cuánto se tarda y comprobamos. Bien. Venga, ya tenemos el cuarto. Naturaleza serena, nada. Vale. 31 un defensa, ¿vale? Pues este nos habría supuesto de unas ganancias de unos 4.000, ¿vale? Este tendríamos ya unos 4.000. Entonces, quitándole el anuncio serían 3.000. Pero vamos, se venden súper rápido, ya lo veréis como sí. Se venden increíblemente rápido. Entonces, tenemos por ahí ya 3.000 de beneficio del primer mágica. Y recordad que la entrada al Safari únicamente nos cuesta 500. O sea, con que saques un solo breeder ya tienes compensada la entrada en el Safari. Y vas a capturar 30 mágica, pues muy mal se te tiene que dar para no sacar mínimo 5 breeder, ¿no? 5 o 6 breeder sería lo habitual. Si te sale muy bien, incluso puedes llegar a 10, que me ha pasado más de una vez. Y si te sale muy mal, pues 3 o 4. Pero bueno, si te sale muy mal. Naturaleza alocada, no tiene UV, nada. Fuera. ¿Veis? Esto es rápido. Si no te sirve, lo sueltas y vas a por otro. Listo. Es todo el rato lo mismo. Es caña. ¿Ha picado uno? Pues nada. A capturarlo. Sea macho, sea hembra. Nos da lo mismo. Nosotros los capturamos todos. Los capturamos también. Huye del combate. Vale, veis. Si huye, no pasa nada. Simplemente vamos a por otro y listo. Pero la roca es necesaria. La roca es necesaria porque si le tiráis Poké sin roca, se van a escapar muchos. Y entonces, pues, os gastáis muchas Pokéballs. Es preferible tirarle una roca. Un pequeño porcentaje se va a huir del combate. Pero el inmenso porcentaje que se queda, lo vais a ver ahora. ¿Veis? Otro que se queda. O sea, huye uno, se quedan siete, ¿vale? Y todos los que se quedan, pues ya. Esto ya es 100% de captura, prácticamente. 99,99%. ¿Vale? Se escapa alguno de vez en cuando, pero es muy eventual. Muy, muy, muy eventual. Bueno, tenemos otro ya. Grosero. 31 ataque especial. Perfecto. Bueno, 31 ataque especial, pues serían 2.900. Quitándole el anuncio, 1.900. Vale, pues 1.900 más 3.000 de antes, ya llevamos unos 4.900 de beneficio. ¿Ok? 4.900. Perfecto. Otro más. Este espalado se queda, pues, 100% de captura, prácticamente. Y listo. Y a otra cosa mariposa. Ahora vamos a comprobar, a ver. Capturado. Y nada. Posada, sin IV, fuerte. Así, a por otro. Ahora mismo llevamos capturado. Vamos a verlo ahora. Teníamos 30 Safari Ball. 30 Safari Ball. Ahora tenemos 23. Llevamos 7 capturados y de 7 llevamos 2 Breeders ya. ¿Vale? De 7 llevamos 2. Para que veáis el porcentaje, ¿no? El ratio que sale de Breeders, que es bastante alto. Y es eso. Como capturáis 30, 100% vais a capturar 30 Magigar. Alguna vez 29, ya digo, pero muy rara vez. Como vais a capturar 30, mínimo van a salir 5. O sea, estoy seguro de que salen 5. A ver si la podemos completar. Nos da tiempo a completarla entera, la ronda. Aunque salga un vídeo relativamente largo. Pero bueno, puede compensar. Tampoco pasa nada por hacer un vídeo relativamente largo. Yo es que tampoco quiero aburrir a la gente. Sí que me gustaría que el canal fuesen vídeos así cortitos, resumidos. Y que se pueda ver claramente en qué consisten los farmíos que vamos haciendo aquí. ¿Vale? Bien, este macho activa nada. Solo lo soltamos y listo. Los vamos soltando uno por uno, que es mejor que así. Después en el PC no tenemos que estar soltándolos de nuevo. Abrimos la pantalla ya de una, lo soltamos y ahorramos mucho tiempo. Luego en el PC se nos van acumulando los buenos. ¿Vale? Los que nos hemos decidido quedar. Otro hembra, bueno. Preferiblemente macho, ¿vale? Pero bueno, los hembras salen bastante también. Igualmente ya os digo que los cojo porque mínimo 2.900 es el hembra más barato del ataque especial. Al final son 1.900 de beneficio. Está bien. Un poquito. Un poquito, pero está bien. Vale, este nada. Modesto y no tiene IV. Pues fuera. Y así poco a poco. Yo normalmente recomiendo, los que no tengan 31, quedároslos si tienen al menos 3 estadísticas en más de 27, 28. ¿Vale? Por ejemplo, tiene 28 PS, 29 ataque, 30 defensas. Eso me lo quedo. ¿Vale? Me lo quedo. Y luego veo a ver si puedo hacer algún cruce más o menos viable y hacer un mediquero un poquito mejor. Y venderlo por una cantidad que me permita recuperar el coste. ¿Vale? Esto se puede ver fácil. Bien, activa 29, 26. Y luego digo, este se ha quedado muy cerca. Muy cerca de ser seleccionado, pero solo tiene dos estadísticas así medio altitas. Entonces, no. Y la natu no era muy buena. Entonces, seguimos simplemente. Bueno, seguimos teniendo ahora mismo dos Breeders, ¿vale? En 11 Magikarps. 2 de 11. Venga, este huye. Vamos a por otro. Preferiblemente que sean machos. Ahí estamos, otro macho. Venga, está enfadado. Pues para adentro. Otro que se viene. Y ya llevaríamos 12. A ver si tenemos suerte. Nos sale Breeders. De velocidad. Sería magnífico. Sería increíblemente bueno. Serena. Nada. 26, 26. Nada, nada, nada. Otro que se va. Bueno. A ver si se cumple la predicción. Y de 30 que capturemos, 5 sean Breeders. ¿Vale? Si se cumple eso, yo estoy contento. No vamos a volver a grabar el vídeo, ¿vale? Es lo que salga, salió. Yo quiero que lo veáis. Que lo veáis con vuestros propios ojos. Que el farmeo es bastante adecuado. O sea, quiero decir. A mí me está saliendo bastante bien. He sacado muchísimo dinero con los Magikarps. Y ahora veis que estoy bastante pobre. Pero es porque estoy reinvirtiendo. O sea, he vuelto a comprar hoy. Por ejemplo, ahora os enseño. Pero he vuelto a comprar hoy, por ejemplo, un 1000 PP. He comprado también Tiplosio en nivel 100 por 31. Y los he comprado bastante baratos. Y bueno. He hecho unas pequeñas inversiones, ¿vale? Bueno, 2 por 28 no me sirve. Vámonos. Y continuamos. Continuamos otro poquito. Vale. Siguiente Magikarps. Macho, nivel 5. Perfecto. Si no huye, se viene. Como digo, muy fácil. Muy easy. Muy easy. Muy easy. Y teníamos por aquí el GT. Le tenía alguna cosilla por aquí. Que... Meneos. Ah, ya he vendido otro Magikar de antes. Perfecto. Este no tenía nada tú, ¿verdad, Serena? Nada afuera. Ahí es que estoy vendiendo Magikar justo de los que acabo de poner antes de entrar, ¿vale? Teníamos por aquí. A ver, el Tentacul este, que era 3 por 31. El Golem. Y el Tocado de Faraón. Vale. Vale. Es que tenía por aquí una cosilla. Que no recuerdo dónde está. A ver si... A ver si consiguiera encontrarla. Bueno. No lo encuentro. Tenía por ahí una especie de cosmético que me quería quedar, pero no sé dónde estará. Entonces, luego lo buscaré. Me lo quería quedar para que tuviera un poquito más de... Más de frescura, ¿no? Lo que es la imagen. Pero... Pero bueno, eso puede esperar. Puede esperar otro momento. Vale. Huyo del combate porque no pasa nada. Seguimos buscando. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario tirarle la roca antes? Porque nosotros le tiramos la roca. Si huyo del combate, nosotros no gastamos nada. Las rocas son infinitas. Pero si gastáis Pokeball, pues disminuís muchísimo el ratio de captura. Ya no cogeríais 30, cogeríais 29. Y si se vuelve a escapar otro, 28, ¿no? Entonces, lo ideal es coger los 30 mágicas. Los 30 mágicas abren mucho las posibilidades de que el ratito sea productivo. Y el tiempo es más o menos el mismo. No hay ninguna diferencia. ¿Sí? Venga, vamos a ver si nos sale otro así más o menos. Bueno, venga, 31 en PS. Perfecto. Y además 29, 27, ¿eh? Muy bueno. 31 en PS, lo cual serían 6.000 más. Menos el anuncio, 5.000. Más los 4.900 que teníamos de antes, 9.900. Entonces, llevamos ya 9.900 Pokémon edad limpias. Limpias, ¿eh? En unos 10 minutos, 11 minutos llevaremos, ¿no? Más o menos. Bueno. También es verdad que estoy yendo lento porque me estoy parando otras cosas. Disculpad, pero se me había pasado por la cabeza eso para mejorar el imaginario al personaje. Y no debía haberlo hecho ahora. Vamos a seguir. Vamos a continuar. Floja. Nada. Fuera. Ya, por otro. Así vamos. Así vamos. De 15 llevamos 3, ¿eh? 3 que sirven de 15. Así que ya veis que el ratio es más o menos ese. Entre 5 o 6 van a salir prácticamente siempre, ¿eh? Yo me la jugaría diciendo que salen 6. A ver si tengo razón. Y eventualmente, pues sale alguno 2 por 31, alguno 3 por 31. Y eso ya dispara muchísimo los beneficios. Pero es que eventualmente sale. De cada 2 veces que entres en el Safari seguramente alguna os saldrá aún. Mira, este me lo voy a quedar. ¿Vale? Es un 3 por estadística alta. Por tanto, este me lo quedo. ¿Ok? Este me lo quedo. Ya veremos qué hacemos con él. Pero me lo quedo. En principio lo suelo vender eso a unos 4.000, ¿vale? Para que lo sepáis. Unos 4.000. Dependiendo de la estadística incluso pueden llegar a ser 9.000. Ese en principio lo voy a vender por 4.000. Pero bueno, no lo voy a contar como beneficio. Nosotros vamos a contar solamente los que tengan 31, ¿ok? Esos ya son experimentos míos. También lo puedo juntar con alguna hembra que tenga por ahí. Que tengo ya bastantes en las cajas. Pero es lo que os digo, ¿no? 3 estadísticas por encima de 27, 28. Ya conviene quedárselo. Por lo menos desde mi punto de vista. Luego vamos haciendo combinaciones de los 3 por 28 que nos hemos quedado. Por ejemplo, ¿no? 3 por 28. Hacemos una combinación. Hacemos un 4 por 28. Y lo podemos vender a un precio medio razonable. Tardaremos en venderlo. Pero se venderá. A un precio que nos permita recuperar la inversión. Incluso ganarle un poquito, ¿no? Por eso me parece bastante idóneo. Bueno, vamos a por otro. Este ya sería el número 19. Llegamos de momento 3 brindas en 19. A ver qué tal nos sale este. Modesto. 29, 27. Pues cerquita se ha quedado. Pero tampoco nos sirve. Así que lo liberamos. Vamos a por el número 20. A ver, un poquito de agua porque si no... Bien. Vamos a por el número 20. Tengo... Estoy muy expectante. Tengo mucho hype ahora mismo. A ver qué sale. Uraña, 30, 27. Pues casi, pero no. Casi, pero no. Una sola estadística más de 27 y me lo habría quedado para los experimentos. Pero no. Se ha quedado en 2. Así que a mí los de 2 no me interesa quedármelo. Entiendo que haya gente que sí. Pero a mí, desde luego, no me apetece quedármelo. Hay gente también que se queda, pues los 2 por 28 se los quedan y después hacen un 3 por 28. A mí no me parece tan efectivo. Yo creo que un 4 por 28 sí que se nota ya. Pero un 3 por 28 todavía no es lo suficientemente bueno como para recuperar el cruce que te vas a hacer, ¿no? 2 por 19, muy malo. Muy, muy malo. El resto de las estadísticas, ninguna llegaba a 10. Asombrosamente malo. Y bueno, 21, llevamos 3 breeder. La verdad es que es un ratio bastante bajo. De todas las veces que he venido, probablemente sea la peor. Y aún así llevamos 3 breeder. O sea que, para que veáis. Otro macho por aquí. A ver qué tal. Vale, 30, nada. Estoy teniendo muy mala suerte. Fijaos que la vez que gramos va a ser la que peor suerte voy a tener. Como de costumbre, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Y si eventualmente en una de estas que vengamos aquí a demostrar algún farmíano sale un shiny, ya me colón. Porque son ya 1049 horas. 1049 horas y 0 shinies, ¿eh? No me ha salido ni uno. 0 shinies. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Increíble. Bueno, agitada. 31 PS. Y 2 por 26. Ojo, ¿eh? Bueno, 31 PS. Serían 4.444. Le quitamos 1.000 del anuncio. 3.444. Sumado a los 9.900 de antes, pues serían entonces 13.244, ¿no? 13.344 creo que sale en la cuenta. Vale, llevamos 4, ¿vale? 4 líderes ya. Veis lo que os digo. A 5 llegaremos. Seguro, ¿eh? Seguro. 100%. Y si no llego, pues tengo muy mala suerte. ¿Qué queréis que os diga? Perdón. Vale, firme. ¡Uh! Muy bueno. Firme 141 UVs. Vale, yo para esto tengo puesto un ratio, ¿vale? Tengo puesto un ratio, que es cuando me sale un POKE de 130 UVs, con unas estadísticas medio decentes, lo suelo vender a 7.500. Cuando me sale de 140 UVs, lo suelo vender a 15.000. De 150 UVs a 25.000. Y de 160 UVs a 40.000. ¿Vale? Con unas estadísticas medio decentes y, por supuesto, sin ningún 31. Así que ese lo voy a intentar vender por unos 18.000 o 19.000, ¿eh? Ese no es nada malo. No lo voy a contar dentro de los readers, porque solo voy a contar los que tienen 31, repito. Pero 141 UVs. Y encima, ¿no? Tu firme debe de ser bastante bueno. Mirad, 130 UVs. De nuevo. 130 UVs. Pues esto lo suelo vender, ya os digo, a unos 7.500. Están bastante bien. Son estadísticas muy decentes. Muy, muy, muy decentes. No los voy a contar. Igualmente, como digo, hay que ser justo en la vida. Pero no hay que negar tampoco que también se van a vender. Entonces, genial. Para mí, sigue aumentando el beneficio, aunque no aumenta dentro de lo que es el vídeo, ¿vale? Dentro de lo que es el vídeo no va a aumentar. Pero de forma real, sí que les voy a sacar dinero. De hecho, intentaré. En el momento que se vendan, pasaros por aquí alguna capturilla. Vale, este nada. Se ha quedado muy cerca, pero nada. Os pasaré alguna capturilla de los que vaya vendiendo de ese estilo, ¿eh? Para que lo vayáis viendo, que también se venda. Yo los vendo todos. Muy difícil que no se venda alguno. Bien. Otro por aquí. Ya nos quedan solamente cuatro. Cuatro Safari Balls. Bueno, vamos a terminar el vídeo relativamente rápido. Ya veis que si vais muy focused, en 20 minutos lo tenéis terminado. O incluso antes, ¿eh? O sea que se puede sacar un buen beneficio. Bien. Por aquí, ya sabéis que en el canal de Twitch, que tengo el mismo nombre, en algunos momentos también hemos hecho farmeos de este estilo durante muchísimo tiempo. Incluso durante una hora, durante dos horas. Así que que no os sorprenda que en Twitch lo volvamos a probar más tranquilamente. Los que queráis seguirme por ahí, ya sabéis que en los directos hacemos este tipo de cosas. Y solemos hacer tablas de Excel también con los datos y con los resultados que vamos obteniendo, ¿vale? Entonces, os invito a pasaros por allí. Y ver lo que se puede obtener de manera real en un rato dedicado puramente al farmeo, ¿vale? Bien. Pues nos quedan ya muy pocas. De momento llevamos cuatro breeders. Cuatro breeders, 13.344, si no recuerdo mal. 13.344 de beneficio. Ya restando anuncios y todo. Y los 130, 140 que hemos sacado y tal, ¿no? Entonces, entonces... Ahora, cuando acabemos, nos vamos a ir a la PC tranquilamente. Plácida. Uy, pues no va a salir el... No va a salir el quinto, ¿eh? Va a ser, creo que la primera vez que en 30 Magic no me van a salir cinco breeders. Muy raro esto. Pero bueno, tiene sentido, ¿no? Cada vez que grabas algo es como que el destino tiene el capricho de dejarte mal, ¿no? Es como un poco así. Así que nosotros vamos a ir a hacerlo igual. Vamos a ir a ponerlos a la venta. Y comprobaremos cuál es el beneficio del vídeo en sí y cuál es el beneficio real. Ah, pues sí. Salió el quinto en el último, ¿no? 31 defensa. 31 defensa que serían 4.000, 3.000 más. Vale, pues 16.000 en este rápido. 16.000 salió al final, ya os digo. Es que los cinco breeders están prácticamente asegurados. Es que es el ratio, es el que es. Las matemáticas no fallan y se suele cumplir, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a ir a venderlos. Vamos a ir... Teníamos este, hemos dicho, 31 defensa, que serían 4.000. Pues nada, 4.000. Y ahora vamos a aprovechar que estamos aquí para recoger anuncios y poder poner más anuncios, ¿vale? Ya tenemos tres Mayegar vendidos de antes. Magnífico. Bien, este osado, este eran 130 IV, ¿verdad? 130 IV. Pues ya os digo, esto lo suelo poner a 7.500. Aquí podemos ir haciendo la suma, ¿no? Serían 6.500. Voy a poner un pequeño recordatorio. Vale, este eran 141 IV y firme. Esto lo voy a poner a 19.000. Yo creo que a 19.000 lo vendo fácil. 19.000 más 7.500 más 4.000. Este eran 31 PS y doble 26. Bueno, 4.444 está bien. Ese es un Charmander también que lo había comprado porque es líder dragón y lo habían puesto demasiado barato, ¿vale? Este era nada, este para experimentos. 31 PS en macho, 29.27. Pero 31 PS en macho son 6.000. 6.000. Entonces, entonces, entonces. Este era 31 ataque especial, que eran 2.900, ¿verdad? Sí, 2.900. 31 defensas hembra, que este eran 4.000. Baratillo, pero bueno. Tener en cuenta que el Safari nos cuesta 500. Y este firme macho. Vale, yo me lo quedo por ahí porque ya os digo, los que tienen Natu, después haremos también experimentos con ellos. Así que vamos a recapitular. Vamos a recapitular. Nos vamos a la serie de mis anuncios. Vamos a recoger este Charmander. Perfecto. Y tenemos entonces. Bueno, 19.000. 23.000. 27.000. 34.000. 34.000. 40.000. 42.900. 46.900. Y creo que estos ya no forman parte de este golpe, ¿no? 46.900 creo que me sale. Bueno, en fin. Bastante bien. Bastante bien. Teniendo en cuenta también los experimentillos y todo esto, creo que queda demostrado que el farmio no es nada malo. Esto es recordar que se hacen unos 20 minutos. Así que todas las ganancias que consigáis las multiplicáis por 3, que sería lo que haríais en una hora. ¿Vale? De todas formas, en Twitch ya sabéis que hacemos este tipo de cosas durante varias horas. Así que os invito a venir por allí. Y nada, diablillos. Pues os dejo ya. Por el momento, nos vemos en el siguiente vídeo analizando otro tipo de farmio distinto. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.